Y se encuentran, prende a frente, Jesús, mi Jesús, te pido, dame mi prudio la cargo, unir por los hombres y salvarles del pecado. La soledad de María el cielo va pregonando, mantillas de negro luto, alabaderos, rosarios, y ante el dolor sin medida hasta el Martín se ha... Y un año más se celebra de un evangelio anunciado en Ijarú, un encuentro la noche de Martín.